Buenos días amigos, amigas. Que mi Dios les bendiga. Aquí en la selva, disfrutando de la naturaleza, escuchando el canto de los pájaros, el sonido del río, la paz que uno tiene aquí en la selva, en la montaña. Y es necesario para el estrés, quitarse el estrés, salir de la rutina de la ciudad. Es muy necesario. Estar en la naturaleza, esa es una paz. Y también ponernos bien, en paz, en tranquilidad, darle gracias al Creador por esta oportunidad, estos momentos de estar compartiendo este video, compartiendo estos momentos, espectaculares. Bien, voy a... voy a hacer un poco de silencio para que escuchen y escuchar también el sonido del río. Sí, amigos. Fantástico, fantástico. Hay un pajarito que está ahí en un arbolito. No sé si está descansando. Ahí está solitario. Ahí está el arbolito de toquillo. la plantita que se hace los sombreros. La plantita de vijado sirve para envolver en muchas ocasiones la panela o de pronto que antes le llamábamos la iguana. Es decir, si llevamos un rancho al campo, esa es la tonga, la iguana, la llamamos. y hay muchos arbolitos que también son propios de aquí de la selva. Estamos en la provincia de los ríos de mi bello ecuador. Estamos más o menos a unos 50 o 70 metros del río. Muy bonito, muy hermoso. Bien, amigos, amigas, que tengan un hermoso día, que mi Dios les bendiga. y estamos ahí en contacto. Estamos aquí. A las personas que les gusta este tipo de videos, denle un like, suscríbanse, que vendrá más contenido. Chao, chao. Dios les bendiga. Dios les guarde.